Envió unidades para operaciones de búsqueda de rescate y principalmente evaluación de daños. También el Cuerpo de Ingenieros del Ejército desplazó dos equipos hacia Quetzaltenango para evaluar también lo que son las rutas y carreteras principales. Otro equipo que se está desplazando hacia el área de Oriente, también para verificar estas carreteras que son bien importantes. Mantenemos en apresto a todas las unidades de reservas militares de estos departamentos, al personal de soldados de seguridad ciudadana, también que ya están empeñados en apoyar, porque de primeras horas se integraron a los COES departamentales. Tenemos un equipo que se encuentra trabajando del Cuerpo de Ingenieros en el departamento de Zololá, que son dos retroexcavadoras, dos camiones de volteo y dos frontales, los cuales van a apoyar también para despejar las principales rutas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!